¿Cómo te llamas? Yo le pregunté, y me dijo, ay, yo te ve. Eres un fresco que es lo que te cree, y yo dije, ay, yo te ve. Dime si tú quieres ser mi mujer, y me dijo, ay, yo te ve. Un culo grande lo sabe mover, y yo dije, ay, yo te ve. IOTV, 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 IOTV. Válgame, señor, que follete tu vela, te lo juro yo. Primo, que por la abuela, con esa falda se le ve rojete, y me está pidiendo que yo la respete. Te quiere que me quede, pero dice vete. Le digo no soy de la NASA, pero aquí te tengo un cohete. La mente me dice mil cosas, pero la primera es que tú eres preciosa. Si eres señorita, te compro una rosa. Si eres callejera, pues ven pa' acá y goza. Desde el Opin' Rock hasta la Hero, tú te ves bien guapa. Y a mí que me gusta esa chapa, esta noche tú no te me escapas. Ay, este vez te lo voy a meter por detrás, mami, y por delante. Me dijo la Virgen la primera vez. Yo empecé a meterle y eso estaba bien abierto. Se sabe el camasuto.